Noticias para los padres de familia en la Florida, el feriado del impuesto sobre las ventas de regreso a clases continuará hasta el próximo fin de semana. El feriado comenzó ayer lunes, entre los bienes que se pueden comprar están, fíjense ustedes, ropa, calzado, ciertos accesorios con un precio de venta de 100 dólares o menos por artículo. Algunos útiles escolares también se incluyen con un precio de venta de 50 o menos por artículo, material didáctico y rompecabezas con un precio de venta de menos de 30 dólares, computadoras personales con un precio de venta de 1.500 o menos. Así que aproveche. Y el aeropuerto internacional de Miami espera otro récord de pasajeros esta semana. La terminal estableció un nuevo récord al recibir 194.866 pasajeros el pasado 23 de diciembre y desde el 16 han registrado al menos seis días entre los 10 más ocupados de su historia, todos ellos superando los 167.000 viajeros. La terminal ha tenido un promedio de 170.000 pasajeros diarios desde que comenzó su periodo de viajes de invierno del 21 de diciembre, lo que significa pues un por ciento más que la temporada récord del año pasado y muy, muy por encima del promedio de 162.000 por día que había proyectado el aeropuerto.